¿Está tu bolsa? ¿Qué pasa si vas a hacer? ¿Te venía? ¿Te venía? ¿No te pones a entrar acá conmigo? ¿Mamá? ¿Pasa tu barra? ¿Para ver lo que me dé valor? ¿Está contigo? ¿Pasa la barra? ¿Para ver? ¿Para ver con el cachetón? A ver, ¿fai tu protector? ¿Desinfectado? ¿Alcolito? ¿Alcolito? ¿Tomaste tu vitamina A, B, C en todo el abecedario? Vientos. Vientos. No, sí, vientos. ¿Por qué quedan chocas, fighter? Porque no son las chidas. ¿No son las chidas? Son las de barrio, ¿no? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Esas son las tuyas, choco? ¿Con carretas o sin carretas? ¿No sin carretas? ¿Tres botales? Tres botales. Tres botales. ¿A ver? ¿Tres botales o sin carretas? ¿Sí? Ay, joda. ¿Se vale patada? Pues no, güey. Pues es fighter sí, güey. Ay, joda. ¿Y el tri que ya es otro botón? ¿Vas a tirar patada? No, no, no. Es que... Ese güey va como quiera Llevan el tiempo ¿Quién lleva el tiempo? ¿Cuánto va a ser güey? 10 minutos ¿Quién lleva el tiempo? Ya cuando sean 3 minutos ahorita es tiempo Y ya Tiempo ahorita y tiempo al final Cámara, 1, 2, 3 Tiempo Con la otra ¡Pelea, pelea! ¡Flaco, pelea! ¡Atrás, atrás! ¿Qué ha quedado? ¡Cámara, flaco, pelea! ¿Ya flaco? ¿Ya flaco? ¡No, joder! Ya llegaron listos, pues ya ¡Falta a medio! ¡Falta a medio! ¡Falta a medio! ¡Falta a medio! ya 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 bravo 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 vas, vas hermano, vas 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 ya acabo la de nosotros pendejo ya acabo la de nosotros pendejo